Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada La publicidad y los actos de competencia desleal. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los participantes definan los actos de competencia desleal realizados a través de la publicidad con énfasis en alimentos y bebidas, considerándolo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal y el análisis de algunos pronunciamientos emitidos por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Para tal fin, en esta tarde nos acompaña Fiorella Chipano, quien es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en competencia desleal y regulación publicitaria en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como especialista 2 de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, con funciones vinculadas al análisis y trámite de los diversos procedimientos. Antes de dejarlo con nuestra expositora, le transmito a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Fiorella. Bien, buenas tardes. Se logra escuchar perfectamente, ¿verdad, Flor? Sí, sí te escucho. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Fiorella Chipana, tal como ya lo señaló Flor en esta grata bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante como es la publicidad y los actos de competencia desleal en el marco del decreto legislativo 1044. Agradecerle su presencia también a esta videoconferencia que en realidad trata de poder hacer conocer a los consumidores, hacer conocer al público en general sobre la normativa en sí que es aplicable en estos casos. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir mi presentación, si me permiten un segundo. Bien, perfecto. Entonces, bien, antes de iniciar quisiera también agradecer a la Escuela Nacional de Indecopi por el espacio brindado en esta oportunidad para llevar a cabo la presente charla, videoconferencia, y con el objetivo también, como lo había señalado, es brindar información y alcanza sobre la ley de represión de la competencia desleal. Bien, antes de comenzar quisiera precisar asimismo que los comentarios que realizaré el día de hoy reflejan mi propio punto de vista y precisar que no necesariamente refleja la opinión de Indecopi y o de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, así como de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Bien, dicho este disclaimer, vamos a verificar que el día de hoy vamos a tocar los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a verificar la definición y aspectos de lo que es la publicidad dentro del marco del decreto legislativo 1044. Asimismo, vamos a verificar los alcances de la ley de represión de la competencia desleal. En tercer lugar, vamos a verificar los actos de competencia desleal que son realizados a través de la publicidad, los cuales vamos a verificar que en estos casos son principalmente cuatro. En cuarto lugar, vamos a verificar ya, enfocando un poco el tema de la publicidad porque es bastante amplio. Vamos a situar en esta ocasión sobre los alimentos y bebidas, la publicidad realizada en los alimentos y bebidas. Y finalmente vamos a verificar, vamos a revisar algunos casos resueltos tanto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal como por la sala especializada en defensa de la competencia. Bien, en primer lugar, la publicidad. En la imagen que pueden ver en pantalla, estoy proyectando actualmente, qué es lo que uno podría observar. Entiendo yo que cada uno va a tener un punto de vista diferente, pero me gustaría que puedan colocar en todo caso las respuestas por el chat y yo los podré leer sobre qué es lo primero que perciben al ver esta imagen. En caso no haya ninguna respuesta ni ningún problema, yo lo voy a comentar, pero si es que pudieran mencionar algo respecto a ello, sería genial. Veo que Fernando indica, bueno, información, eso es correcto. Y Vanessa indica un joven observando el lugar donde se encuentra. Joven observando paneles publicitarios, saturación de publicidad, publicidad, anuncios publicitarios, etcétera. Bien, tal como lo han señalado en efecto, en la presenta imagen, una imagen bastante poderosa en realidad. Se puede verificar a una persona que estaría rodeada en sí de publicidad de diversos, en este caso, publicidad realizada a través de paneles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver también acá? Imagen de las marcas y productos, por ejemplo, Coca-Cola, podemos ver de Samsung, podemos ver de jeans, entre otros, ¿no? Entonces, a través de qué, de qué forma tomamos conocimiento de esta publicidad. Perdón, de estas marcas debemos decir que es a través de la publicidad, ¿verdad? Y es que hoy en día podemos percibir en cada aspecto de nuestra vida, si uno se detiene a analizarlo, vamos a percibir cada entorno de nuestro día a día, el uso de la publicidad, no solamente por los proveedores, sino en realidad por la mayor parte de la población. De esta manera, los agentes económicos lo que hacen es tratar de informarnos o vendernos o generar inclusive que internalicemos las bondades y beneficios de los productos, de los servicios, de las marcas que estos venden. Bien, entonces, la definición de publicidad, según la RAI, vamos a ver en un término bastante estricto, es que, bueno, principalmente tiene tres acepciones, varias acepciones, ¿verdad? En el presente caso, considero que la tercera es la que más se acerca a nuestro, a nuestro tema. ¿Cómo es? Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, entre otros. Entonces, esta definición de publicidad es la más cercana a lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado previamente, vamos a verificar el término publicidad y los aspectos de la publicidad en el marco del decreto legislativo 1044, que en realidad se refiere a una publicidad de carácter comercial. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la publicidad? Ya conociendo en términos de sentido estricto qué es la publicidad, podemos verificar que esta tiene tres principales funciones. Una de ellas es la función informativa, la segunda es función persuasiva, y finalmente aquella función que fomenta la competencia. Entonces, en relación a la primera función, que es la función informativa, los agentes económicos ofrecen información sobre los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Como habíamos visto en la imagen previa, donde aparece una persona de la publicidad, lo que están haciendo es justamente transmitir la información de estos productos, de estos servicios que son ofrecidos. ¿Para qué? Para que nosotros como consumidores podamos percibirlos y podamos entender de qué se trata y verificar si realmente conviene adquirirlos o no. Entonces, es bastante importante para tomar una decisión de consumo. Esta información, en realidad, ¿qué contiene? Puede incluir, por ejemplo, las características del producto o de este servicio. Puede incluir también el precio. Es información bastante importante, el precio. Las condiciones en las que uno puede adquirir estos bienes, estos productos, entre otros. En segundo lugar, la función persuasiva. A través de esta función, la publicidad lo que trata, lo que indica es que la publicidad busca convencer a los consumidores para que nosotros compremos, obtengamos, consumamos, o contratemos determinado servicio, o inclusive visitemos el solo hecho de visitar una tienda física, o el solo hecho de hacer un clic e ingresar a un sitio web, entre otros. Entonces, a través de esta función, lo que nos quiere decir es que la publicidad suele tocar las emociones de los consumidores para que estos finalmente opten, después de una larga decisión de consumo, opten por adquirir el producto, es decir, lo que trata de hacer la publicidad es hacer que el producto sea más atractivo a nuestros usuarios, en términos más simples. Bien, en tercer lugar, la función que está relacionada a fomentar la competencia. Entonces, la publicidad también lo que busca, bueno, los proveedores en sí buscan, a través de la publicidad, atraer a los consumidores y evitar que se elija una oferta diferente a la suya. Entonces, a través de esta competencia, los proveedores suelen ofrecer mejores condiciones y demostrarlas a través de la publicidad, lo cual en realidad termina siendo beneficioso para qué? Para el proveedor o para el consumidor? En realidad para ambos, pero en su mayoría para el consumidor. ¿Por qué será este quien elija la oferta que mejor le conviene luego de haber internalizado la información que se le brindó y luego de haber podido optar con esa información de carácter relevante y necesaria, una adecuada decisión de consumo? Ahora bien, ¿a través de qué medio se difunde la publicidad? Tenemos en realidad varios medios, uno de ellos, bueno, debemos señalar los medios tradicionales para empezar, ¿verdad? Como se ha realizado desde hace muchísimos años. Primero, es a través de revistas, a través de periódicos y a través de radio. Hoy en día la radio también sigue siendo un medio que no es utilizado por muchas personas, pero aún así se sigue difundiendo publicidad a través de la radio, de las emisoras. Y también tenemos, aunado a ello, la publicidad en medios audiovisuales, como por ejemplo la televisión a través de los diferentes programas que se transmiten en los diferentes canales. Y el más importante, por el propio avance y dinamismo de la sociedad, sería, bueno, y a través de la raíz de la pandemia también desde el año 2020, la publicidad realizada a través de medios digitales, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo también los aplicativos o apps mejor conocidos, los sitios web que usualmente cada proveedor tiene, entre otros. Estos son los medios que usualmente ya han obtenido mayor alcance y mayor preponderancia desde que la tecnología y los medios digitales fueron parte bastante importante para el desarrollo de la vida diaria a raíz de lo sucedido desde el año 2020 que fue la pandemia. Bien, ahora, habiendo tocado ya el tema de la publicidad en sí, los aspectos, las funciones y a través de qué medios ésta es difundida, vamos a entrar de lleno a la ley de represión de la competencia de gira. En primer lugar, vamos a tocar sobre la publicidad en el marco del decreto legislativo 1044. Bien, según el artículo 59, inciso L del decreto legislativo 1044, la publicidad es toda forma de comunicación que pueda ser difundida por diferentes soportes, diferentes medios y que tiene que estar de forma objetiva, apta o dirigida a promover la imagen, la marca, los productos o servicios de una persona ya sea natural, ya sea jurídica, pero éste tiene que ser en el ejercicio de su actividad de carácter comercial, industrial o profesional. Asimismo, esta actividad tiene que realizarse en un ámbito de concurrencia en el mercado. De esta manera se promueve la contratación o la realización de transacciones para que puedan satisfacer sus intereses empresariales, ¿no? Entonces, es decir, la publicidad en sí está vinculada a la actividad comercial de los agentes económicos en este contexto en el que la actividad concurre en sí en el mercado. Es bastante importante la concurrencia en el mercado, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya conociendo la definición de publicidad, no solo desde el ámbito de sentido estricto, una definición propiamente de la red, sino también la definición establecida en la ley de represión de la competencia es leal, podemos advertir que no configuraría publicidad en los términos de nuestra ley. Bien, tenemos principalmente tres ejemplos. El primero de ellos es la propaganda política, el segundo de ellos es comunicaciones de carácter institucional y en tercer lugar el rotulado. Bien, la propaganda política en primer lugar no configuraría publicidad porque esta, a diferencia de estar vinculada a una actividad comercial en sí, promueve la candidatura de un personaje o un partido político, por lo que carece de este ánimo comercial o mercantil. Entonces, obviamente, cuando nosotros hemos visto en el contexto de campañas electorales, las diferentes paneles donde se puede ver a los diferentes partidos, a las diferentes personas que están postulando, no te están transmitiendo, tratando de vender a un producto o servicio en estos términos, sino están tratando de poder incentivar a la gente que puedan votar por el partido político o votar por determinada persona. Entonces, por ello no es considerado publicidad. Así mismo, las comunicaciones institucionales. Estas contemplan un interés social y buscan fomentar determinadas conductas en la población. Entonces, como ejemplo de estas comunicaciones institucionales, podemos verificar, usualmente las personas cuando hemos caminado por la calle en nuestros diferentes distritos, hemos podido advertir esos paneles donde se señala, por ejemplo, pago de arbitrios, si pagas dentro de este plazo o hasta tal mes, obtienes un 50% de descuento en todo el año. Ese tipo de información difundida a través de paneles son comunicaciones de carácter institucional y tampoco, al igual que las propagandas políticas, no constituyen publicidad. Finalmente, el rotulado. El rotulado contiene información de carácter neutral con fines informativos. El rotulado es lo que usualmente se verifica en los productos. Por ejemplo, una galleta o una... Yo sé lo que vemos en la parte del costado, en la parte trasera. Podemos verificar esa información sobre, por ejemplo, el fabricante, el registro sanitario, los ingredientes, la forma en que se preparó esta, ¿no? Pues, esos son el tipo de información de carácter neutral. Entonces, el rotulado en sí no tiene la capacidad o no tiene como fin vender del producto, si no solamente está consignado en la etiqueta, en el envase, ¿por qué? Por obligación también de las normas estadísticas. Entonces, esta inclusive en el artículo 59, no recuerdo bien ahora el inciso, pero específicamente señala que al ser de información de carácter neutral, no está dentro de lo que es considerado publicidad y no es analizable cuando se verifica la publicidad en el marco de nuestra ley. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta la publicidad? Debemos señalar que existen dos análisis que se van a realizar de forma conjunta para poder obtener el mensaje de la publicidad. El primero de ellos es un análisis superficial. El análisis superficial lo que quiere decir, quiere admitir, es en sí que al momento de verificar la publicidad no se debe hacer ningún tipo de interpretación forzada, sino una interpretación o un análisis como lo haría cualquier consumidor. Es decir, considerando lo que uno puede ver y la información que pueda percibir y se obtiene el mensaje. La forma más simple no es que voy a recurrir a una interpretación de carácter forzado o voy a verificar qué es lo que quiso decir o ir más allá. Saber recordar que quien brinda o quien atribuye el significado o el mensaje a una publicidad es en sí el consumidor y no el agente económico que ha defendido la publicidad. Asimismo, se realiza un análisis integral. Esto quiere decir que el análisis de la publicidad se va a realizar considerando absolutamente todos los elementos que se puedan verificar en la publicidad. Que haya sido, que tenga fines de poder persuadir para que uno pueda adquirir el producto o el servicio. Entonces, ¿qué elementos se deberían considerar en el análisis integral? Por ejemplo, los dibujos, las letras que están, los nombres, las letras que se colocan como frases, por así decirlo. Si es un anuncio de carácter audiovisual, también el sonido, también la voz en off cuando a veces recurren a ello como otro elemento. Entonces, se va a hacer un análisis en conjunto de todo ello a fin de obtener el mensaje que es lo que se quiso transmitir con esta publicidad. Entonces, en primer lugar, análisis superficial y en segundo lugar, análisis integral. Este es un análisis conjunto que se realiza a fin de obtener el mensaje publicitario. Ahora, y en el caso de campañas publicitarias, recuerden que una campaña publicitaria son la conformación de diferentes anuncios de carácter individual, pero que en sí transmiten el mismo mensaje. Puede difundirse, por ejemplo, a través de las redes sociales, también a través del sitio web, también a través de radio, a través de televisión, o cualquier otro de los medios a través de los cuales se difunde la publicidad que habíamos visto hace unos momentos. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de casos de campañas publicitarias? ¿Cómo se realiza el análisis? Bien, en este caso también se realiza de la misma forma, es decir, un análisis superficial y un análisis integral, pero se realiza sobre cada anuncio en particular, evaluando las particularidades de cada anuncio y asimismo también obteniendo el mensaje que la campaña publicitaria trató de transmitir. De esa forma se realiza el análisis de las campañas. Ahora, una pregunta. ¿Se requiere algún tipo de control previo al inicio de la difusión de la publicidad? ¿Qué opinan los participantes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si pudieran escribirlo por el chat de Zoom, los puedo leer. Melissa Anabel dice sí. Antonio indica... La pregunta está en la pantalla. Eduardo dice sí. Carlos dice no, porque sería someter a control la libertad de los empresarios. Sí, deberíamos tener control de todos los sustentos que estamos comunicando. Sí, sí. Bien. Puedo verificar que las respuestas son diferentes en todos los casos. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Bien. Para no extendernos mucho más, debo decir que la respuesta es... No. Según el artículo 22 de la ley de represión de la competencia desleal, la publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna. Esta supervisión para el cumplimiento de la ley de represión de la competencia desleal solamente se efectúa sobre aquella publicidad que ya ha iniciado a difundirse en el mercado a través de cualquier medio. Es la propia ley quien determina que la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal no puede analizar la publicidad que todavía no se ha difundido en el mercado. Ellos porque recuerdan lo que había mencionado previamente, la concurrencia en el mercado. es bastante importante. Es decir, si tu actividad, si la publicidad que pretende difundir el mercado todavía no ha sido difundida, no está concurriendo. Entonces, por ende, no se está cumpliendo este requisito de concurrencia en el mercado. Eso es bastante importante. Y también debemos considerar que el trasfondo del por qué no se analiza la publicidad es en sí porque la publicidad en sí es bastante compleja. Entonces, se tiene que hacer un análisis bastante minucioso de cada uno de estos anuncios publicitarios o campañas y es por ello que la comisión solamente verifica cuando esta publicidad ya sale al mercado. Es decir, inicia un procedimiento en caso se inicie a fin de obtener el mensaje y verificar si es que se cumple con lo que se determina en nuestra ley. Entonces, solamente para resumir, no es necesario algún tipo de control para difusión de la publicidad. Es por ello que muchas veces hemos recibido consultas a través de correos electrónicos a la comisión o también a través de llamadas telefónicas en los que nos indican, quisiera saber si la publicidad que voy a difundir que se refiere a este producto que voy a lanzar al mercado es correcto. Nosotros como comisión que evaluamos la publicidad que tenemos, la comisión que tiene la facultad de poder analizar la publicidad comercial a nivel nacional, no puede decir si está bien lo que vas a sacar en el mercado. En realidad, sí se tienen que cumplir determinados requisitos en las normas sectoriales en sí. Por ejemplo, si voy a difundir la publicidad de un producto alimenticio, tengo que cumplir con las normas que me señalan el sector al que voy a concurrir o que voy a realizar una actividad económica. Pero situándonos en lo que la comisión de eficazización de la competencia de latinas facultades, la respuesta es que nosotros no analizamos la publicidad a menos que ya haya sido difundida en el mercado o se sea difundida en el mercado actual. Bien. En tercer lugar, ¿cuáles son los sujetos inmersos en la difusión de la publicidad? Tenemos tres según también la ley de represión de la competencia de latinas, son el anunciante, la agencia de publicidad y los medios de comunicación social. Cada uno de estos va a tener una responsabilidad diferente según las acciones que estos realicen y eso también está establecido en nuestra ley. Bien. Ahora los actos de competencia desleal. ¿Qué es un acto de competencia desleal según los términos del decreto legislativo 1044? Es todo aquel acto que resulte contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado. Como puede ver, a veces las imágenes dicen más que mil palabras. Podemos ver a un hombre que empieza a correr y hay otro hombre que en vez de correr está volando. Entonces, cuando sí, si bien existen esas diferencias en un ámbito de concurrencia en el mercado, estas diferencias que se puedan generar tienen que ser por el propio, la propia mejora del servicio o del producto que un competidor o un agente en el mercado realice, más no por el tipo de acciones que puedan ir en contra de lo establecido, es decir, por no seguir las reglas del juego establecidas en la ley de represión de la competencia desleal. La finalidad del decreto legislativo 1044 está establecido en el artículo. Luego no estoy colocando los artículos por si desean visualizarlo en adelante. Es que es reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto, ya sea real o potencial, esto es bastante importante, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Asimismo, la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal a la cual yo pertenezco es el órgano facultado para la aplicación de la ley de represión de la competencia desleal. Entre las funciones que tiene esta comisión es velar por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal entre los agentes económicos que realizan una actividad concurrente en el mercado. Asimismo, y bastante importante recalcar, la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal es el único organismo del Estado que cuenta con facultades para evaluar la legalidad de un anuncio publicitario e imponer sanciones en esta materia. Es la comisión, la comisión es el único organismo a nivel nacional que puede evaluar la publicidad. Inclusive esta facultad, esta competencia puede ser delegada a los diferentes órganos resolutivos del INDECOPI a nivel nacional según la competencia territorial que pueda obtenerse en el marco de la difusión de la publicidad en un determinado territorio. Pero salvo ello, la comisión sigue siendo el único organismo que evalúa la publicidad. Dentro de la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal, en realidad las autoridades que ven por la legalidad y que se cumplen las normas de la Ley de Reposición de la Competencia desleal, tenemos en primer lugar a la Secretaría Técnica de la Comisión, que es el órgano instructor de la comisión que se encarga. Tiene diferentes funciones, las principales son las que he colocado en la iniciativa. La primera de ellas es realizar investigaciones preliminares. Esas investigaciones son realizadas de forma previa al inicio de un procedimiento administrativo sancionado. Es decir, una investigación preliminar puede derivar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador, como tampoco no es necesario. Es decir, puede cerrarse la investigación y no se encontraron suficientes indicios para iniciar un procedimiento de oficio. Asimismo, también tiene la facultad de iniciar estos procedimientos de oficio, tal como lo había señalado, y a su vez también tiene la facultad de evaluar y verificar si corresponde admitir al trámite las denuncias presentadas por los agentes económicos, es decir, denuncias de par. Por su parte, la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal declara la existencia de un acto de competencias leal cuando ya se ha realizado o se ha tramitado un procedimiento administrativo sancionado. Entre sus facultades también se encuentran el dictar medidas cautelares y el dictar medidas correctivas. Asimismo, está el imponer sanciones que pueden ser amonestación o de carácter pecunial. Finalmente, la sala especializada en defensa de la competencia, que forma parte del Tribunal del INDECOPI, realiza, revisa, mejor dicho, los pronunciamientos de la Comisión y su Secretaría Técnica y puede confirmar los pronunciamientos y también como puede declarar, revocarlos y reformarlos, o también puede declarar la nulidad de los mismos. Respecto a los ámbitos de aplicación de la Ley de Represión de la Competencia desleal, tenemos tres ámbitos, el objetivo, el subjetivo y el territorial. El ámbito objetivo lo que quiere decir es que dentro de la Ley de Represión de la Competencia desleal se encuentran aquellos actos que tienen como efecto, ya sea de forma directa o indirecta, concurrir en el mercado, incluidos los actos realizados a través de la publicidad. Es necesario precisar que no se necesita determinar la habitualidad de quien realiza dichos actos. Es decir, supongamos que se ha iniciado un procedimiento administrativo de oficio y uno de los argumentos que usualmente hemos visto como defensa de los imputados es, es la primera vez que realizo este acto, suelen decir ello. No sabemos si es cierto o no es cierto. Pero debemos precisar que no es necesario que este acto haya sido realizado más de una vez. No basta con que sea una sola vez y que cumplan con los requisitos para poder seguir analizando para que pueda existir una posible determinación de la responsabilidad en la infracción de actos por actos de competencia desleal. Asimismo, el ámbito subjetivo ello quiere decir que dentro de la Ley de Represión de la Competencia desleal se encuentran las personas naturales, personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, ya sean de derecho público o privado, que oferten o demanden bienes y servicios en el mercado. Es bastante importante ello precisar que no es necesariamente las empresas, las personas jurídicas, ¿no? Cuando usualmente vemos son aquellos solamente que pueden ser materia de un procedimiento administrativo sancionador, sino también las personas naturales que concurran en el mercado. Este es el elemento principal, la concurrencia en el mercado. Finalmente, el ámbito territorial. Ello quiere decir que cualquier acto de competencia desleal que produzca o pueda producir, es decir, de carácter potencial, efectos en todo o en parte del territorio nacional, aun cuando dicho acto se ya original en extranjero. Si estos actos de competencia desleal surten efectos en el territorio nacional, es competencia de la Comisión de Especulación de la Competencia desleal de evaluar y analizar este, esta actividad a fin de verificar si se está cumpliendo con no o no con lo establecido en la norma. Ahora tenemos dos preguntas más. Estas están relacionadas a la condición de licitud de los actos de competencia desleal. La primera de ellas es, ¿es necesario constatar voluntad o conciencia para determinar si un acto, si un acto es o no de competencia desleal? De la misma forma, como hemos hecho anteriormente, me gustaría que puedan indicar si es que en efecto es cierto o no es cierto, es sí o no. Si me podrían escribir en el chat, lo sigo leyendo también. No dice Fernando, Rafaela también dice no, y Ara dice no, Andrea igual de la misma forma dice no. Veo que acá sí hay unidad en relación a las respuestas. Jorge también dice no, Kaylee también dice no. Bien. En efecto, tal como lo han señalado las personas que han inscrito en el chat, no es necesario constatar voluntad o conciencia en el acto de competencia desleal. Otro de los argumentos que hemos visto ya muchas veces en la comisión, uno de los argumentos utilizados por agentes económicos es no tuve la intención de dañar o no tuve la intención de generar este potencial daño a este agente, a otro agente económico y ahí pido que no me sanciones por ello. En realidad no es necesario constatar si es que realmente tuviste la voluntad de cometer este acto porque las actuaciones son de carácter objetivo. Tal como lo habíamos visto en la plantilla anterior, solamente es necesario verificar que estos actos sean concurrentes en el mercado para poder ser analizables en el marco de la ley de represión de la competencia desleal. Asimismo, ¿es necesario acreditar el daño efectivo? Creo que esto ya lo he respondido de forma implícita porque mencioné el carácter, el daño de carácter potencial. Entonces, en este caso es la misma forma. No, no es necesario acreditar un daño efectivo porque en sí lo que se evalúa es la potencialidad del daño. Es decir, que con el acto de competencia desleal realizado se pueda haber afectado no solo a los agentes económicos sino también al mercado en sí. Entonces, basta con que exista esta potencialidad para acreditar que en sí el acto realizado es un acto de competencia desleal. De otro lado tenemos los actos de competencia desleal en sí, es decir, los actos infractores establecidos en la ley. Estos se agrupan en, estos lo podemos separar en cuatro grupos. El primero de ellos son actos que afectan la transparencia en el mercado. Entre ellos tenemos los actos de engaño y los actos de confusión. En el segundo grupo se encuentran los actos indebidos vinculados a la reputación económica de otro agente económico. Estos necesariamente indican que existe otro agente económico vinculado para que pueda concretarse el acto de competencia desleal. Entre ellos se encuentran los actos de explotación indebida a la reputación ajena, los actos de denigración, los actos de comparación y equiparación indebida. En tercer lugar tenemos los actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena. Entre ellos se encuentran los actos de violación de secretos empresariales, los actos de violación de normas y los actos de sabotaje empresarial. Y en cuarto lugar tenemos los actos de competencia leal realizados mediante la actividad publicitaria. El primero de ellos son aquellos actos que infringen el principio de autenticidad, aquellos que infringen el principio de legalidad y aquellos que infringen el principio de adecuación social. Entonces, todos estos son los actos infractores que son analizables por la comisión a fin de verificar si es que han incurrido o no en responsabilidad. Entonces, para la exposición de hoy y para el tema que nos competen, sí, solamente vamos a tocar algunos actos de los ya señalados. Y entre ellos son los actos de engaño, porque los actos de engaño están relacionados al principio de veracidad, que ahora vamos a explicar de qué se refiere, y los actos que infringen el principio de autenticidad, el principio de legalidad y el principio de adecuación social. Sin embargo, antes de entrar en ello, vamos a señalar de manera breve los parámetros de la sanción para explicar cómo es que la comisión determina la sanción imponer y por qué en algunos casos es una amonestación y por qué en otros casos es una multa. Entonces, las sanciones que pueden imponerse en caso se determina la responsabilidad de un agente económico luego de haber pasado por el trámite de un procedimiento administrativo sancionador puede ir desde una amonestación, ello en caso se determina que la infracción o la conducta haya sido de carácter leve y no haya obtenido una afectación en el mercado, y también puede ir hasta 700 UIT, pasando desde 50 UIT hasta 250 UIT, y finalmente la multa máxima que es hasta 700 UIT, y obviamente la UIT según el año que corresponde. Tenemos una pregunta ahí al respecto. ¿Existe un límite para la imposición de una multa? Es decir, yo soy un agente económico que mis ingresos son, imaginemos, 500 UIT, pero el acto que comité es tan grave y de acuerdo a los criterios establecidos para la determinación de la agredación de la sanción Lo siento. Bien, entonces, mencionaba, ¿existe un límite para la imposición de una multa? Y la respuesta en realidad es sí, el 10% de los ingresos brutos percibidos el año anterior. Es decir, si yo soy una empresa que tengo ingresos netos por 500 UIT, pero el acto que cometí era tan grave que la comisión determinó una, que me correspondía una multa de 700 UIT, en ese caso la comisión no podría imponerme una multa de 700 UIT. Cabe pensar que la 700 UIT es el límite máximo, pero no podría imponerme esa multa porque si yo he mencionado y he declarado que mis ingresos, mis ingresos son tales, la multa no puede sobrepasar el 10% de estos. ¿Pero en qué casos no se va a considerar el 10% de los ingresos como límite para imposición de la multa? En dos, particularmente, según la ley. Uno, cuando no se haya acreditado tal información. Es decir, si la Secretaría Técnica ha solicitado al agente económico que indique cuáles son los ingresos obtenidos por todas sus actividades económicas en el año anterior y este agente económico o este imputado no ha presentado la información, no se va a considerar este límite y la comisión tiene la facultad de imponer la multa que consiguere pertinente según los criterios de grabación establecidos en la ley. Asimismo, tampoco se va a considerar ese límite si es que la conducta y el agente imputador es reincidente. Es decir, si es la segunda vez que me han iniciado un procedimiento administrativo ya sea de parte o ya sea de oficio, si es la segunda vez que lo inician por el mismo acto vinculado a la misma actividad es probable que no vayan a considerar este límite del 10% de los ingresos del año anterior. Ahora sí, entramos a los actos de competencia desleal realizados a través de la policía a lo que venimos, el tema principal. Bien, como primer lugar tenemos los actos de engaño es, por así decirlo, el acto más conocido más común de los cuales se encuentran mucho más casos eso está establecido en el artículo 8 del decreto legislativo 1044 y quiere decir que son aquellos actos que tienen como efecto inducir error a otros agentes en el mercado sobre, en primer lugar, puede ser la naturaleza modo de fabricación distribución, características aptitud para el uso calidad, cantidad, precio, etcétera todas las condiciones y todas las características que ustedes pueden verificar en pantalla Asimismo, también puede generarse esta inducción a error en los agentes del mercado sobre los atributos que posee el agente incluido sobre todo aquello que representa su actividad empresarial También tenemos que los actos de engaño pueden realizarse a través de publicidad testimonial esta publicidad es la difusión de publicidad testimonial que no sea sustentada en experiencias auténticas o recientes de un testigo esto también está establecido en el artículo 8 del decreto legislativo 1044 Bien, como había precisado anteriormente los actos de engaño están relacionados al principio de veracidad Este principio es fundamental para entender cómo es que se determina la responsabilidad en los actos de competencia legal por actos de engaño El principio de veracidad indica o exigen que el contenido de la pieza o las piezas publicitarias sea acorde a la realidad y se cuente con las pruebas que sostienen las afirmaciones Es decir, el principio de veracidad lo que realmente exige es que la información que yo difunda en el mercado a través de la publicidad sea cierta sea veraz sea correcta y obviamente eviten una inducción de error Asimismo exige también que se cuente con las pruebas que sustentan las afirmaciones Es decir, eso está vinculado a algo que llamamos el deber de sustanciación previa que lo vamos a ver en la siguiente línea Bien ¿El principio de veracidad es aplicable a cualquier tipo de publicidad en sí? La respuesta es no Esto solamente va a ser aplicable a publicidad que transmita información de carácter objetiva y comprobable No están incluidas las afirmaciones que tengan un carácter subjetivo y obviamente que no sea no pueda ser comprobado ¿No? A diferencia de los casos de consumidor si mal no recuerdo en el caso de los actos de engaño se puede verificar una inversión de la carga de la prueba En este caso lo que determina es que corresponde a quien haya comunicado en calidad de denunciante afirmaciones de carácter objetivo sobre los bienes o servicios ofertados en el mercado Tiene que presentar las pruebas que acredita el denuncio ¿No? Entonces si yo como proveedor o mejor dicho como un agente económico denuncio a una empresa porque creo que la información que me está brindando es de carácter engañoso si se inicia este procedimiento el agente económico imputado tiene la obligación de tener las pruebas que puedan sustentar lo que ha difundido a través de la publicidad y tal como lo señala el segundo cuadro el deber de sustanciación previa esta información estas pruebas que sean suficientes para acreditar la información que se ha difundido tiene que ser obtenida con fecha anterior al inicio de la difusión de la publicidad es decir si yo inicio a difundir una publicidad el día de hoy hoy día que es 15 de mayo de 2024 tengo la obligación de contar si quiero evitar el inicio de un procedimiento de oficio y probablemente la determinación de una responsabilidad por actos de competencia es leal debo contar con pruebas de fecha cierta si es posible de fecha anterior al inicio de la difusión de la publicidad es decir antes del 15 de mayo de 2024 eso es lo que exige el deber de sustanciación previa y es un es un criterio que se toma en cuenta al analizar los actos de engaño bien ¿cuáles son los tipos de afirmaciones publicitarias? en realidad como lo había precisado anteriormente tenemos dos tipos las afirmaciones de carácter objetivo y las afirmaciones de carácter subjetivo los primeros de ellos indican que en realidad necesitan de un sustento previo a la difusión un ejemplo de una afirmación objetiva que puede difundirse a través de publicidades somos la empresa X y la afirmación que vende más zapatillas en el Perú entonces ¿por qué esta afirmación es objetiva? porque está colocándole un parámetro de medición a la afirmación ¿cuál es el parámetro de medición en este caso? el tema de las ventas el tema del producto porque indica zapatillas y el tema del territorio el Perú está diciendo yo vendo es decir estoy la que tiene más cantidad de ventas de este producto zapatillas en este determinado territorio Perú entonces esos son los parámetros objetivos por los cuales este agente económico tendrá que probar que realmente es la empresa que vende más zapatillas en el Perú de otro lado tenemos las afirmaciones subjetivas estas a diferencia de las afirmaciones subjetivas no están sujetas a comprobación porque por el mismo hecho de que no tienen un parámetro objetivo eso ha sido también determinado en la ley por ejemplo tenemos somos los mejores somos los mejores según quién según qué cómo podríamos determinar que ellos esta empresa o esta persona natural son los mejores no habría forma de poder determinar realmente a qué se refiere con somos los mejores es una afirmación de carácter subjetivo por donde lo vean así mismo cómo determinamos si un anuncio es engaños existe una metodología establecida por los órganos de competencia para poder verificar si es que un acto de competencia es leal mejor dicho si una actividad si realizada por un agente económico ha sido un acto de engaño esta metodología consiste en primer lugar realizar a través del análisis integral y superficial que lo señale previamente determinar el contenido del mensaje publicitario que este imputado o imputada agente económico ha tratado de transmitir a través de la publicidad cabe recordar nuevamente que quien atribuye el significado en sí es el consumidor una vez obtenido este mensaje publicitario esto lo vamos a contrastar con la realidad es decir vamos a verificar si efectivamente la empresa imputada cuenta con las pruebas que puedan acreditar que lo que se ha difundido como un mensaje a través de la publicidad es correcto es veraz y voy a poner he puesto ejemplos claro está el primero de ellos es sobre el producto para CAS de 40 metros en este caso mediante resolución 55.023 también estoy colocando las resoluciones para que puedan verificarlo en caso de en adelante la sala especializada en defensa de la competencia confirmó el pronunciamiento de comisión que declaró fundada la imputación de oficio en contra de una empresa de papel higiénico una empresa que es titular del producto para CAS al criterio de la sala la imputada no contó con medios de prueba idóneos que puedan acreditar que su producto tenía una longitud de 40 metros tal como lo ha señalado en el empaque de su producto a través de la publicidad esta publicidad por ejemplo es publicidad en impacto esta publicidad ha sido fundida no solamente en sitio web también ha sido fundida en redes sociales y obviamente a través del mismo producto entonces si para CAS o el titular del producto para CAS indica que su producto tiene 40 metros de rollo tiene que tener tenía que tener las pruebas que puedan acreditar que en efecto sus productos contaban con esta longitud de forma previa al inicio de la difusión de la publicidad lo cual no sucedió en el presente caso porque no presentó medios de prueba idóneo y tanto la comisión como la sala determinaron las responsabilidades otro ejemplo que tenemos y es bastante importante señalarlo es sobre el tema de la promoción de TV que en este caso está relacionado a los descuentos justicios la comisión declaró fundada la imputación formulada de oficio en contra de una empresa de electrodomésticos porque difundió publicidad sobre una promoción de ventas de televisores en el cual se promociona una supuesta de rebajo y ello daba a entender a los consumidores que estaban ante una opción que sea más ventajosa para el bolsillo por las condiciones de la oferta mejor dicho en comparación con la oferta ordinaria la que se vendía ese producto usualmente sin embargo ya no era cierto lo que sucede es que en este caso se verificó porque se hicieron inspecciones de forma previa durante y de forma posterior a la vigencia de la promoción y se advirtió que el precio del producto en sí siempre fue el mismo no obstante durante la promoción lo que hizo esta empresa es señalar que en realidad el producto o el precio original o estándar del producto era mucho mayor a fin de colocar la supuesta oferta como supuesta oferta el precio que en realidad era el que usualmente estaba publicitado siempre este producto se publicitaba a 699 antes y después pero justo durante la vigencia de esta promoción dijo ahora el producto está a 699 porque siempre ha estado un montón mucho mayor que no lo veo actualmente pero daba a entender uno como consumidor si es que no ha estado realizando este seguimiento porque no lo hacemos podría considerar que en efecto me conviene comprar este producto porque supuestamente está como 200 soles más pero ahora me está costando menos cuando ya no era cierto es decir no realmente no había una oferta una ventaja respecto a la oferta ordinaria porque el precio era el mismo solamente que te brindaron información que no era correcta y a raíz de esto en la medida que este caso fue bastante importante la comisión estableció un precedente de observancia obligatoria a través de la resolución 186 2021 los términos del precedente de observancia obligatoria entre ellos señalaba que la promoción de venta debe ser de carácter excepcional es decir no tiene que ser la regla no tiene que ser lo que siempre sucede y también tiene que ser de carácter temporal es decir que esto tiene que durar un determinado periodo no puede generar que este sea determinado y por un tiempo bastante largo sino que tiene que ser de carácter temporal así mismo se indicó que el precio de la oferta tiene que ser calculado o referenciado respecto de la oferta ordinaria o estándar como en el presente caso el precio de la oferta era 699 el precio de promoción debió ser calculado respecto de 699 y no respecto de un precio mucho mayor entonces ¿cómo consideramos o cómo se puede determinar el valor de oferta? para ello se van a considerar diferentes condiciones entre ellas por ejemplo el precio con las que usualmente se oferta el producto o servicio también se pueden considerar otros factores de la oferta de la oferta ordinaria ahora en caso de algunos agentes económicos algunas empresas indiquen no en realidad yo sí subí el precio por determinado motivo bueno si eso es un argumento entonces tienes que presentar los medios probatorios que puedan sustentar fehacientemente la subida del precio regular durante el periodo de promoción no basta simplemente con mencionar que por tal motivo lo hice y por eso coloqué este precio no tienes que presentar medios probatorios que realmente puedan acreditar que esta subida sea sea de buena fe no que que no que sea por solamente producto de de generar un acto digno bien en segundo lugar tenemos los actos contra el principio de autenticidad estos actos tienen como efecto real o potencial impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca como tal y constituye una inobservancia este principio de difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias bajo la apariencia de opiniones periodísticas o material recreativo sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria probablemente muchos de nosotros hayamos visto este tipo de publicidad en redes sociales o en televisión y probablemente también habíamos podido percibir que se trata de publicidad encubierta y respecto a ello que es la publicidad encubierta en sí es aquella que se difundía a través de un medio de comunicación social ya sean los medios tradicionales o los medios digitales que hoy en día se utilizan y que debido a su presentación y el tono y su contenido no es percibida como tal es decir no puedes verificar en primer lugar o a primera vista que se trata de publicidad probablemente uno piensa que se trata de una opinión genuina una recomendación una anécdota en sí que se está siendo contada pero no como una publicidad de forma cierta asimismo también se obtuvo un presentación de observancia obligatoria en relación a este tema del principio de autenticidad y se determinó que para ello es necesaria la existencia de un pago o contraprestación de cualquier tipo por el espacio en que fue difundida la publicidad encubierta es decir es uno de los requisitos o una de las pruebas para verificar que en efecto se ha cometido un acto de infracción por el principio de autenticidad y se ha difundido publicidad encubierta en caso no exista este elemento que es decir la contraprestación puede determinarse cualquier otro elemento de juicio que demuestre que la actuación del medio de comunicación a través de cual fue difundida esta publicidad en sí estuvo encaminada a efectuar publicidad de bienes o servicios para ello bajo la apariencia de sus propias noticias reportes o entrevistas bien aquí también he puesto un caso sobre actos contra el principio de autenticidad en sí mediante resolución 120 de 2020 de la sala confirmó el pronunciamiento de comisión que declaró funda la denuncia en contra de una empresa por haber intervenido en la difusión de publicidad encubierta en un programa de radio y televisión sin precisar que se trataba de publicar reportaje lo voy a leer rápidamente para que puedan verificar esto fue transmitido a través de radio y televisión y van a van a advertir que en sí se trata lo que está subrayado sobre todo puede tratarse de publicidad encubierta según fue determinado por la comisión por ejemplo dice lo que no saben que está viniendo la señora y va a ir con un reportero nuestro hacerle para hacerle para solicitar la devolución caso contrario una denuncia pública señoras y señores más versan aquí en total noticias por eso les he dicho la curacao y otras tiendas más a excepción de crey vargas que era el imputado crey vargas yurimahuas crey vargas artefactos que sí te dan productos de garantía no es bunda ni de terceras que traen como la curacao ya sucedieron varias denuncias etcétera por eso nosotros compramos nuestros productos amigos artefactos en crey vargas artefactos yurimahuas entonces si uno realmente está escuchando hubiera estado escuchando esta noticia al inicio podría decir en efecto se están reportando que una persona ha tenido una mala experiencia con los productos de determinada empresa pero luego sutilmente ingresan o empiezan a señalar la información sobre otro agente económico que casualmente también competía en el mercado en el mismo rubro que es electrodomésticos entonces obviamente esto se trataba de según lo determinado por la comisión publicidad encubierta si bien se estaba tratando de por ahí de denigrar a otro agente económico también lo que estaba haciendo es publicitando los productos de este imputado crey vargas yurimahuas pero no se va a entender que en realidad era publicidad porque en ningún momento lo señalar ni al inicio ni al final de la discusión de esta publicidad así mismo tenemos otros casos que probablemente también hayan sido escuchados por los presentes aquí en redes sociales o de repente a través de la televisión lo señala lo respecto a puestas de dinero en esta ocasión la comisión sancionó a un influencer por la comisión de actos de competencia es leal en la modalidad de infracción al principio de autenticidad en la medida que habría difundido publicidad a través de stories de Instagram sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria en las historias que fueron difundidas a través de Instagram se advierte que la imputada contaría a sus seguidores su experiencia respecto a ciertas apuestas experiencia que en realidad no era genuina sino que era parte de un contrato de publicidad como podemos apreciar se le realizaron supuestas preguntas a esta persona sobre cuánto gana el mes sobre si puede contarlo más sobre el tema de las apuestas y ella mencionó que le iba bastante bien que aumentó sus ganancias y que es muy fácil de jugar porque está en un grupo de Teleron donde le envían pronósticos entonces uno probablemente a primera vista también pueda percibir que se trata de una recomendación de carácter genuino pero en realidad había un contrato de publicidad por medio porque esta empresa había pagado a esta persona una determinada cantidad de dinero para que pueda difundir esta información a través de los stories de Instagram exactamente con la información que se colocó de la forma en que se colocó así fue como se acordó que se empieza a difundir en tercer lugar tenemos los actos contra el principio de legalidad estos determinan que la difusión de publicidad los actos que se realizan a través o infrigen estas normas son aquellos que difunden publicidad sin respetar las normas imperativas del anordimiento jurídico que se aplica en la actividad publicitaria adicionalmente también se incluyen estos actos el incumplimiento de cualquier disposición sectorial que regula la actividad publicitaria respecto del contenido difusión o alcance el presente artículo incluye determinados supuestos tales como precio total sin incluir atributos aplicables y cargos adicionales obitir el equivalente en moneda nacional de igual forma en la que se presenta en moneda extranjera y la publicidad de promociones de ventas sometiendo la duración y o cantidad mínima de unidades disponibles entre otros señalados en la ley un ejemplo de actos contra el principio de la legalidad podemos verlo en la resolución 80-2023 de la sala una resolución reciente relativamente reciente en la que revocó el pronunciamiento de la comisión y reformándola declaró fundada la denuncia en contra de una empresa de telecomunicaciones en el extremo relacionado al principio a la infracción al principio de legalidad según lo que determinó la sala la imputada difundió anuncios respecto a los planes de servicio si no me equivoco en este caso eran planes de servicios de internet en los cuales omitió consignar el precio total de los servicios anunciados ¿por qué? porque no incluyó el cargo adicional indispensable para la realización del servicio en este caso estaba referido al costo de instalación a criterio de la comisión el costo de instalación no era un precio o una de las condiciones en las que se deberían tomar en cuenta para determinar el precio total pero según la sala sí porque si no se determina el precio del costo de instalación en realidad probablemente el servicio no sería adquirido lo cual así mismo tenemos los casos de las promociones por ejemplo en este caso de una mochila promoción la comisión sancionó una conocida empresa por haber difundido un anuncio publicitario sobre la promoción de venta de uno de sus productos pero como se puede apreciar en la publicidad consignada en grado izquierdo no indicó las unidades la cantidad de unidades mínimas disponibles de la promocion así mismo dentro de los actos contra el principio de legalidad también podemos ver como lo había señalado está referido a la infracción o mejor dicho cuando no cumplen con las normas referidas a policías establecidas en las normas sectoriales en este caso he puesto tres de ellas nada más pero existen otras en el caso de las normas sobre productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios en el caso de la renática civil también y en el caso de los productos de tabaco aquí también se encuentran lo que es la ley de alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes menores de 16 años bien finalmente los actos contra el principio de adecuación social estos consisten en la difusión de publicidad que tiene por efecto inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen opinión raza sexo religión entre otros también se consideran dentro de estos actos que infligen este principio el promocionar servicios de contenido erótico a un público que sea distinto al adulto y debido a que esta solamente está permitida en prensa de circulación escrita y restringida para adultos en un determinado horario y en determinados medios de comunicación aquí tenemos un caso relativamente reciente también sobre esta empresa conocida que vende sándwiches que vende desayunos en el que realizó la difusión de una publicidad sobre un sándwich que puedes llevar a tus hijos en este caso la comisión sancionó a una empresa por haber difundido un anuncio publicitario promocionando la venta de sus sándwiches el mismo que tendría un trasfondo discriminatorio hacia la mujer según determinado por la comisión este anuncio estaba compuesto por la imagen de un hombre con un pan en la mano acompañado del mensaje lleva un sándwich para tu esposo para que sepa dónde estaba si no se ponga celoso el consumidor sobre el particular según lo determinado por la comisión podría entender en la forma discriminatoria sea la mujer por su condición de estar en la publicidad de impida esta debería estar sujeta a manifestar a su esposo dónde se encontraba y con quién limitando la autonomía de la mujer y bueno arraigando los estereotipos de género que actualmente se tienen en la sociedad ahora bien pasando a la publicidad en alimentos y bebidas vamos a empezar un poco rápido porque nos estamos yendo con el tiempo podemos verificar que tal como lo había señalado previamente la publicidad se puede realizar en el caso de alimentos y bebidas se puede realizar por ejemplo a través de medios audiovisuales ya sea videos ya sea a través de las redes sociales publicidad digital sitios web por ejemplo también se puede realizar a través de paneles que es lo común lo que hoy en día hasta hoy en día se sigue realizando la difusión de esta publicidad en estos medios y también sobre todo la publicidad en empaque no solamente el empaque es para poder contener lo que el producto quiere vender sino también para es utilizado por los agentes económicos para poder difundir la publicidad y vender su producto en sí entonces ¿qué infracciones son las más comunes en este tipo de publicidad? si habíamos visto todos los actos infractores establecidos en la ley de represión de la competencia es leal luego vimos los cuatro principales que son realizados a través de la actividad publicitaria y de esos cuatro existen dos que son más comunes en este tipo de publicidad tales como son los actos de engaño y los actos contra el principio de legalidad y ahora vamos a ver algunos casos del porqué en el caso de actos de engaño porque se difunde publicidad que pueda inducir error por las imágenes o frases que se presentan recuerden que el análisis se realiza sobre todos los elementos que conforman la publicidad asimismo la publicidad que señala expresamente características de los productos que en realidad no son ciertas es decir puedo indicar yo que mi producto tiene tal elemento cuando en realidad de la revisión del mismo se verifica que no lo tiene y en relación a los actos contra el principio de legalidad están vinculados por ejemplo a las bebidas alcohólicas ¿por qué? porque existe la ley que regula la comunicación consumo y publicidad de bebidas alcohólicas es decir si se incumple lo establecido en esta ley se estaría incumpliendo lo establecido en el artículo relacionado al principio de legalidad asimismo también está lo referido a alimentación saludable que está consignado en la ley de promoción de la alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes el reglamento correspondiente y el manual entonces si se si se inadvierte o no se está cumpliendo con lo establecido en esta ley también se está cumpliendo está incumpliendo el principio de legalidad ahora sí finalmente vamos a ver algunos casos que han sido resueltos tanto por la comisión por la sala o han sido confirmados o revocados por la sala uno de ellos es el caso de una miel de abeja el producto miel de abeja que en el que la sala confirma el pronunciamiento de comisión que declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de una empresa por difundir publicidad del empaque sobre su producto miel de abeja natura perú oxapanta porque en este se indicaba que el mismo era 100% natural como pueden verificar en la parte baja derecha izquierda del producto existe una como un círculo de color verde donde se había consignado la frase 100% natural no obstante la imputada no logró presentar durante la tramitación del procedimiento un medio probatorio que creíte que realmente su producto era 100% natural es decir que no había estado o no había pasado por ningún proceso industrial o referido al mismo sino que el mismo hubiera sido obtenido solamente por medios naturales de otro lado tenemos el yogurt griego deslactosado este caso también del producto de gloria respecto a la sala confirmó el conocimiento de comisión y declaró fundada la imputación hecha a oficio en contra de esta empresa porque difundió publicidad de su producto yogurt griego porque se indicaba en este que era deslactosado de la misma forma que en el caso anterior la imputada no presentó medio probatorio que pueda acreditar la veracidad de su afirmación es decir que su producto en efecto era deslactosado así mismo tenemos el caso de el producto bombón aquí la sala confirmó el pronunciamiento de comisión que declaró fundada la imputación hecha a oficio en contra de una empresa por difundir publicidad sobre este producto a través del mismo que daba a entender que contenía la fruta maracuyá en su composición cuando ello no era cierto se puede verificar que en sí el producto tenía el sabor fruta pero no contenía fruta de su composición no se puede verificar que en el mismo parecía la palabra maracuyá tanto en español como en inglés junto a la imagen de la fruta lo que reforzaría según lo determinado por la comisión y por la sala que tendría en su composición algún porcentaje de esta fruta pero de lo que se pudo verificar solamente tuvo saborizante lo que en realidad sería contrario el mensaje extraído de la publicidad según un análisis general de los elementos que conforman la misma precisar también que son los consumidores los que atribuyen el valor atribuyen el significado de los anuncios que se evalúan y si existen elementos que invocan la existencia de fruta en su composición resulta en realidad resulta razonable que se espere que existe que este producto tenga fruta especialmente la maracuyá en su composición de otro lado tenemos el caso del producto L Honda 100% jugo de fruta y manzana aquí la sala confirmó el pronunciamiento de comisión que declaró fundada la denuncia en contra de una empresa por difundir publicidad en empaque de su producto el que acabo de mencionar porque daba a entender como mensaje que estaba elaborado en su totalidad por jugo natural de manzana sin embargo también como en la mayoría de los casos la imputada no cumplió con acreditar dicho mensaje si se puede ver si lo oran ver entre los elementos que conforman la publicidad está la palabra 100% manzana 100% jugo incluso la descripción dice contiene 100% jugo de manzana entonces esas afirmaciones que fueron de carácter objetivo y terminados por la comisión y por la sala no fueron acreditadas por la empresa imputada no pudo acreditar que en efecto este producto contenía en su totalidad al 100% porque no dice 10, 20, ni 30 dice 100% que contenía jugo natural de manzana de otro lado tenemos el caso de rollos de canela de esta conocida empresa esto es un caso de que es bastante evidente y ahora lo van a ver por qué aquí la comisión declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de una empresa por difundir publicidad sobre uno de sus productos dando a entender a los consumidores que él mismo contaba con características similares a la imagen consignada cuando ello no era cierto en realidad si pueden verificar en el lado izquierdo de la pantalla se ve que se está promocionando el producto rollos de canela los mismos se ven se ven recos son medianos por así decirlo tienen un glaseado encima el color característico es como que marrón por la parte de la base y encima un color marrón más oscuro eso es lo que uno puede percibir que se espera que se obtenga esto si es que yo llego a comprar ese producto pero qué es lo que pasó en el presente caso uno esperaba obtener esto pero en realidad lo que la empresa te entregaba como producto era esto esto es totalmente diferente a lo que se pueda lo que se pudo ver en la publicidad que hay que precisar porque eso es algo que muchas personas han preguntado anteriormente cuando se ha hablado de temas de esta frase muy conocida utilizada por los agentes económicos y los anunciantes en el mercado sobre la frase imágenes referenciales que aparece en la parte baja de la publicidad si bien es cierto en efecto es un recurso que pueden colocar los agentes económicos o los anunciantes sobre todo que difunden publicidad en el mercado lo cierto es que el uso de esta frase es para verificar que si bien el producto no va a ser exactamente al 100% igual de lo que te está vendiendo ello no quiere decir bajo ningún supuesto de que el producto tenga que ser diametralmente opuesto a lo que tú esperabas recibir si pueden hacer una comparación es muy diferente lo que se publicitaba a lo que en realidad la empresa entregaba entonces por ende la comisión declaró fundada en el presente caso porque contaba con características muy diferentes a lo que realmente había esto si es un engaño de otro lado tenemos el caso del producto Vita Plus aquí la sala confirmó el pronunciamiento de la comisión que declaró fundada la imputación formulada de oficio en contra de una empresa por haber difundido publicidad en empaque de su producto Vita Plus incumpliéndolo establecido en literal el del artículo 8 de la ley de alimentación saludable aquí en primer lugar se determinó que el producto si estaba dirigido a menores de edad en la medida que el mismo podía ser adquirido legalmente por estos aquí entramos más que en actos de engaño estamos entrando en actos de contraprincipio de legalidad que es lo que establece la ley 321 ley de promoción de alimentación saludable el artículo 8 establece que la publicidad que está dirigida a niñas niños y adolescentes de 16 años que se difunda por cualquier medio o soporte no debe indicar como beneficios es ingesta en la obtención de fuerza ganancia o pérdida de peso adquisición de estatus o popularidad en este caso lo que del análisis de los elementos que conforman la publicidad tanto la tanto la sala como la comisión determinaron que el uso de un dinosaurio musculoso que está en la mayor parte de la publicidad que ocupa la mayor parte de este enuncio publicitario que aparece sonriente y haciendo demanda fuerza con uno de sus brazos le otorga un carácter caricaturesco y lúdico asimismo el dinosaurio musculoso que aparece sonriente hace además como digo de fuerza con uno de sus brazos entonces a criterio de ambos colegiados el hecho de que el dinosaurio se encuentra haciendo un gesto de fuerza con uno de sus brazos y el puño inclusive mostrando su musculatura pudo transmitir en sí el mensaje de que el consumo el mensaje hace sobre todo hacia los menores de edad que el consumo del producto en cuestión incrementa la fuerza o brinda mayor fuerza en el consumidor cuando yo no era así y como digo eso no se puede hacer según lo determinado en la propia ley de alimentación saludable no puedes dar a entender que los productos que son dirigidos a este grupo poblacional pueden brindarte mayor fuerza con el consumo del mismo de otro lado tenemos el caso de Sparking Sangría en este caso la comisión declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de una empresa restaurante porque difundió publicidad sobre una bebida que en efecto contiene alcohol como es sangría la sangría contiene vino y no cumplió con la dispuesta en el artículo 8 de la ley que regula la comercialización consumo y publicidad de bebidas alcohólicas sobre el particular este artículo 8 establece que en la normativa general sobre la publicidad la publicidad de toda vida alcohólica debe sujetarse a las siguientes restricciones y una de ellas es que los anuncios escritos deberán consignar en carácteres legibles y un espacio no menor del 10% del área total del anuncio la frase que se hace referencia en el artículo 7 de la presente ley es decir debió colocar la frase referida a tomar bebidas alcohólicas en exceso luego tenemos también el combo escabechado aquí se declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de una empresa porque no colocó porque en una promoción de venta no colocó la cantidad de unidades mínimas disponibles de la promoción de otro lado tenemos el caso de cerveza cristal relacionado también a bebidas alcohólicas y en este caso fue un programa de televisión en el cual estaban los señores Gonzalo Núñez y Erick Osores y estaban conversando entre ellos hay una parte en la que Erick Osores señala no se queda ahí hay un millón de cristal gratis dando vueltas para que sean tuyas gracias cristal la cerveza del Perú más información en www.cristal.com.pe tomar en bebidas alcohólicas tomar en exceso bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud lo que es similar a la frase que usualmente consigna que está consigna mejor dicho en la ley de bebidas alcohólicas ¿y por qué se sancionó aquí? la sala confirma el pronunciamiento de comisión en el extremo de la clara fundada la imputación de oficio en contra de esta empresa cervecera porque difundió publicidad sobre bebidas alcohólicas como puede apreciarse pero no cumplió con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley que regula la comunicación consumo y publicidad de bebidas alcohólicas ¿y por qué? el inciso 2 del artículo 8 señala que la publicidad audiovisual transmitirá en forma visual también la frase a la que se hace referencia en el espacio en el artículo 7 de la presente ley que es tomar bebidas alcohólicas en exceso dañino por un espacio no menor a 3 segundos es decir si bien en este caso el presentador dijo la frase de forma verbal según lo determinado por la presente ley esa frase también debió colocarse de forma visual por un espacio no menor a 13 segundos de otro lado tenemos el caso de un producto de mostaza de una conocida de un conocido supermercado en este caso la sala confirmó pronunciamiento de comisión que claro fundaba la imputación de oficio en contra de esta empresa por difundir publicidad de empaque de un producto sin cuestionar la advertencia publicitaria alto en grasas saturadas y evitar su consumo excesivo pese a que al tratarse un alimento procesado y cuyo valor nutricional superaba el parámetro técnico referido a grasas saturadas establecido en el artículo 4 de este decreto supremo debió consignarse esta advertencia publicitaria más conocida por la mayor parte de la población como octobos el reglamento de la ley 321 ley de promoción de la alimentación saludable para niños niñas y adolescentes establece una cuestión importante porque indica que la imputada si bien precisó en su defensa que su producto tiene o mejor dicho la publicidad en empaque de su producto no supera los 50 centímetros cuadrados entonces por ende yo no tenía la obligación de consignarlo de consignar esta advertencia publicitaria esto es todo que señala la norma que si esto es en efecto menor a 50 centímetros cuadrados se podrá aceptar de rotular los símbolos con las advertencias alto pero en este caso deberán colocarse en la etiqueta del envase mayor que los contenga es decir si bien la imputada señaló que su empaque tiene una dimensión bastante menor entonces lo que debió probar es que el mismo producto debe ser ofrecido y ofertado a los consumidores a través de un empaque mucho más grande lo cual no sucedió en el presente caso porque solamente se vendía a través de esta forma entonces por ende tenía la obligación de consignar los autógonos en dicha publicidad lo cual no sucedió y por ende se sancionó a la imputada y bien terminando ya la presente exposición vamos a llegar a las conclusiones de lo que hemos visto en los casos bastante interesantes que he podido recopilar para que puedan presenciar y cada uno de ellos tenía consignado la resolución en cuestión bueno entre las conclusiones podemos verificar que la publicidad como es obvio evoluciona al propio ritmo de la sociedad una sociedad dinámica una sociedad cambiante con el pasar de los años entonces la publicidad también se modifica también se actualiza como por ejemplo como mencionaba al inicio de que la publicidad si bien antes se difundía por medios tradicionales hoy en día también se sigue utilizando en algunos casos pero se ha reforzado bastante el uso de la publicidad a través de los medios digitales de otro lado debemos señalar y reiterar que el análisis o la interpretación de la publicidad se va a realizar a partir de el análisis integral y el análisis superficial de o los anuncios publicitarios tal como lo haría un consumidor razonable ¿no? de otro lado reiterar que el link de copy no evalúa o autoriza la difusión de publicidad en general sino fiscaliza y evalúa aquella que ya ha sido difundida en el mercado por el requisito de la concurrencia en sí de otro lado los sujetos inmersos en la publicidad sobre todo aquellos que son anunciantes es muy importante como una recomendación deben contar con las pruebas que sustenten la veracidad de las afirmaciones o mensajes que se hayan transmitido a través de estas ¿no? y que el mismo tienen que ser antes de la difusión de la publicidad es decir deben contar con las pruebas de forma previa al inicio de la difusión de la publicidad a fin de cumplir con el deber de sustanciación previa finalmente también es una recomendación es importante conocer y aplicar la normativa referente a la publicidad a fin de evitar algún tipo de sanción al respecto es decir ya sea que se pueda iniciar algún procedimiento en una investigación preliminar por parte de la Secretaría de Técnica o ya sea que esta investigación determinó el inicio de un procedimiento sancionado de oficio o que haya sido presentada una denuncia de par finalmente dejamos también los números de teléfono de la de la Comisión de Fisilación de la Competencia es leal para que puedan comunicarse en caso tengan consultas de carácter general sobre la normativa sobre en sí las funciones que realiza esta comisión y también se encuentra al alcance el correo consultas guión ccd arroba indecopy punto go punto p y a través del cual también pueden hacernos llegar reportes inclusive de las denuncias o mejor hecho de casos que consideren que pueden ser actos de competencia es leal a fin de que el área especializada dentro de la comisión pueda evaluar la pertenencia o inicio de una investigación preliminar quiero recargar en este punto de forma rápida que la comisión puede brindar información y orientación de carácter general sobre la normativa sobre nuestra normativa la ley de represión de la competencia es leal sobre en sí cuáles son las funciones de esta comisión pero lo que no puede hacer la comisión y no se encuentra facultada por ley es a brindar información sobre casos particulares ya sean de trámite procedimientos de trámite o de casos supuestos porque porque ello podría considerarse un adelanto de opinión y no no estamos facultados a brindar ese tipo de información nosotros solamente orientamos de carácter general a la población en sí sobre la norma en caso tengan alguna duda sobre la ley de represión de la competencia es leal y sobre las actividades que nosotros realizamos así mismo tampoco podemos brindar información a personas que no se encuentren a personas a los procedimientos que están en trámite solamente sirviendo información a las personas que estén debidamente autorizadas ¿por qué? porque los procedimientos son de carácter reservado y finalmente para que puedan verificar esta información estoy dejando los QR de los lineamientos emitidos por la comisión de fiscalización de la competencia es leal el año pasado el decreto legislativo 1044 que está consignado en la plataforma SPIC también tenemos la guía de publicidad para influencers como hemos tocado un tema bastante importante de la publicidad y hoy en día el uso de la publicidad en influencers también ha sido ha ganado fuerza en los últimos años entonces también se ha emitido una guía en el año 2019 la plataforma buscador de resoluciones porque he consignado el número de resoluciones de cada uno de los casos que he tocado que lo van a poder verificar también en la plataforma por si quieren revisarlo y finalmente la guía de publicidad ambiental que ha sido la última guía lanzada por la comisión de fiscalización de la competencia es leal en octubre del año pasado conmemorando el día de la leal competencia es una guía bastante importante justamente hoy en día que se está tomando mayor fuerza el uso de alegaciones de carácter ambiental tales como eco-friendly eco-amigable policía verde por así decirlo y que se dan ciertas recomendaciones que en las guías se brindan recomendaciones son documentos orientativos no son normas a través de las cuales se puede reiterar información que ya se encuentra establecida en el reclutivo legislativo 1044 que va a ser de mucha ayuda también para la población bien finalmente dicho esto agradezco mucho la atención de los presentes hoy en día espero que haya sido desahorada la información que haya contado y vamos a pasar algunas preguntas que ella me está compartiendo por interno a fin de poder responder algunas de ellas vamos a verificar dice el análisis integral significa que como consumidor de buscar toda la publicidad relacionada a una pieza publicitaria si no lo hago esa sola pieza a la que tuvo acceso es por sí misma y que es publicidad engañosa es suficiente para que se funde entiendo que quiso decir se declare fundada mi denuncia tal como la mencioné gracias por la pregunta de por sí el análisis integral lo que quiere decir si yo veo una pieza publicitaria por ejemplo a través del sitio web o a través de facebook veo una un post realizado por una empresa sobre un producto o sobre un servicio yo veo la imagen y aparte de la imagen también está lo que se llama la descripción entonces yo al analizar esta información o esta publicidad yo tengo que revisar toda la información que se encuentre en ese enlace es decir la información que consigne en el por ejemplo en el en la descripción la información que se encuentre en la en el post que se realizó es decir la imagen si es un video lo que dice el video la persona que está hablando si es que hay una voz en o a eso se refiere una ley integral que no me puedo quedar solamente por ejemplo con lo que me dice en la descripción y no y omito todo lo que me dice el post o la foto o el video no es la análisis integral quiere decir que se va a se va a analizar todo lo que uno está viendo a primera vista a raíz de en donde se encuentra en este enlace ¿no? eso es lo que quiere decir la análisis integral dice si ¿dónde encuentro los lineamientos para publicidad engañosa en internet o cuál es fluir prensa específica y necesaria para entender los criterios? ah sí claro respecto a los lineamientos para publicidad engañosa en sí los lineamientos no solamente están por publicidad engañosa en los lineamientos se brinda información sobre los actos de competencia desleal sobre la definición de cada uno de ellos sobre los criterios optados tanto por la comisión como por la sala y también se consignan de forma resumida los casos más importantes sobre cada uno de estos actos ¿no? en la cápita de actos de engaño van a poder encontrar información sobre los casos por publicidad engañosa y este los casos más resaltantes también van a estar en las propias resoluciones también se citan otros casos mucho más antiguos entonces esa información que en sí está el cancelasman de cada uno de los presentes de la población en sí y también lo pueden verificar a través de si escanean el QR también van a poder verificarlo en caso no puedan escanear el QR debo informar que también haciendo una búsqueda bastante sencilla en Google colocan lineamientos CCD 2023 y van a poder encontrar los lineamientos del año pasado a ver bien hay otra hay otra pregunta donde dice ¿los influencers pueden cometer actos de competencia desleal cuando publicitan bien a sus servicios? sí en efecto los influencers tal como vimos el caso de la señorita Samara Lobatón sí pueden cometer actos de competencia desleal de dos formas en uno de los casos si es que difunden la publicidad como anunciante del mismo es decir sus propios productos o si difunden publicidad de un producto dando el entorno de que fueran suyos cuando no hace referencia que se trata de publicidad o también pueden ser sancionados por no cumplir con las normas como medio de comunicación social porque al fin y al cabo termina siendo un medio entonces si no cumplen con lo establecido también en la ley respecto a la responsabilidad que se le brinda a este tipo de medio de comunicación social entonces también puede ser fácil de ser sancionado dice ¿es competencia desleal cuando se presenta un error en el precio anunciado por el proveedor indicándose un ejemplo irrisorio pero que conlleva que los consumidores quisieran quieran comprar ese producto? Bueno no puedo decir sí o no tal como lo había precisado porque estaría realizando un adelanto opinión a lo que no me encuentro actualizada pero lo que sí puedo mencionar es que cada caso es analizable de forma particular es decir cada caso es diferente cada caso tiene sus propias particularidades entonces se realiza un análisis bastante exhaustivo de cada anuncio publicitario por lo cual en algunos casos podrías decir que sí en otros casos podría decir que no entonces no puedo dar un adelanto opinión respecto a ello pero como digo si la información que uno difunde a través de diferentes medios no se condice con la realidad ¿por qué? porque no es cierto o porque no tiene las pruebas que puedan sustentar lo anunciado entonces se estaría cometiendo un acto de engaño claro está según la propia definición establecida en la ley de otro lado dice los actos de competencia es leal son lo mismo que las prácticas antitrust no somos dos comisiones diferentes por un lado está la comisión de fiscalización de la competencia es leal que es la comisión de la que yo pertenezco y sobre qué toca que es el órgano que está encargado de velar por el cumplimiento de la ley del decreto legislativo 1044 ley de represión de la competencia es leal y por otro lado está la comisión de libre competencia que es otro órgano que ve el tema de las prácticas antitrust que ve lo relacionado en sí al ley de competencia entonces son diferentes temas que pueden tener una cierta vinculación pero sí lo que la facultad que tiene la competencia sobre los actos de competencia es leal otra pregunta dice existe regulación de publicidad particular en una fanpage de facebook que sea muy conocida no entienden muy bien a qué se refiere la pregunta pero si está referida a que si existe regulación de publicidad en efecto si existe regulación de publicidad en nuestra ley y es analizable respecto de publicidad que puede ser difundida a cualquier medio que esté al alcance de los consumidores como dije puede ser sitios web redes sociales puede ser radio puede ser televisión cualquier volantes inclusive hoy en día no se usa mucho pero también puede difundirse a través de volantes dice en redes sociales especialmente en facebook hay muchos anuncios fraudulentos de trabajo remoto hasta del ministerio de trabajo que le dirige a los que hacen clic a números del extranjero que piden nuestra información personal y hasta dinero para postular esa respuesta vacantes ¿han pensado en alguna manera de contrarrestar estos anuncios engañosos o fraudulentos de redes sociales? bien en realidad este tema lo que usted está mencionando la persona que ha realizado esta pregunta puede incluso denunciarlo de repente a través de los correos de copy pero señalar que tal como lo he precisado los anuncios que nosotros realizamos o mejor dicho la publicidad que nosotros evaluamos son sobre productos o servicios que se venden en el mercado en el marco de una actividad concurrencial es decir yo defundo publicidad sobre un servicio que yo ofrezco o un producto que yo estoy vendiendo con el fin de que las personas la población me compre o adquiera mi servicio yo pueda generar un interés un satisfacer mis intereses porque obtengo transacciones económicas a mi favor eso es publicidad entonces eso sí es analizable por la comisión lo que usted me está mencionando me parece que es algún tema bastante distinto que puede tratarse de fraude pero no necesariamente sobre la venta de un producto o un servicio pero sí puede ser reportado a las instancias correspondientes dice buenas tardes ¿cuál es el trámite correspondiente para poder efectuar denuncias sobre actos de competencia leal? bien esto me parece que no lo he mencionado pero sería bueno precisarlo nosotros tenemos dos formas de poder iniciar un procedimiento uno de ellos es cuando nos llegan denuncias de parte es decir una persona natural una persona jurídica puede presentar una denuncia cumpliendo determinados requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos del INDECOP y el TUPA cumpliendo con esos requisitos y señalando a quien está denunciando que está denunciando las pruebas correspondientes cuál es el acto infractor la tasa correspondiente etc eso es en el caso de denuncias de parte se puede admitir a trámite en caso de cumplir requisitos y a su vez se incluye a esta persona denunciante como parte del proceso pero también hay otra forma en caso de algunas personas naturales jurídicas cualquier agente económico en el mercado o inclusive cualquier consumidor quisiera denunciar o reportar un acto de competencias leal que pueda considerar que se esté realizando en el mercado puede realizar una denuncia informativa en caso no desee formar parte del procedimiento y no desee pagar por ejemplo la tasa en muchos casos porque no desea pagar la tasa entonces puede presentar una denuncia informativa al correo consultas guión ccd arroba indecopy punto go punto p y es la secretaría técnica quien va a evaluar la pertinencia del inicio de un procedimiento administrativo sancionador de oficio por los actos denunciados cuál es la diferencia entre estos dos en que si no han presentado la tasa y no cumplieron los requisitos establecidos en el tupa del indecopy así como en la propia ley de represión de la competencia es leal ese procedimiento de inicio va a ser de oficio entonces va a ser la secretaría técnica que impute de oficio a este agente económico entonces no va a haber una persona denunciante y por ende no va a poder formar parte del proceso por lo cual tampoco va a poder obtener información del mismo hasta que este quede consentido o ya habiendo pasado a segunda instancia quede concluido esa es la única diferencia en uno de ellos si puede participar porque presenta la tasa y cumpliendo los requisitos establecidos y se inicia un procedimiento por denunciar parte y en la otra solamente es de oficio y solamente tiene la titularidad como siempre la secretaría técnica a ver veamos otra pregunta sobre el caso Honey Monster se debe aplicar sí o sí la advertencia publicitaria a pesar de que en la matriz de consultas de iglesia ellos mencionan que en caso este se utilice únicamente para transporte no corresponde el uso de advertencias publicitarias pero si este envase para transporte es utilizado también para exhibición no podría indicar específicamente si corresponde o no utilizar relatando el caso en sí pero habría que realizar un análisis del mismo ese es un aspecto que probablemente haya sido considerado por la comisión en la resolución y tanto por la sala pero no podría indicar si es que sí corresponde o no porque también podría considerarse como un adelanto de opinión ¿se puede requerir daños y perjuicios por afectación de un aviso publicitario? y la respuesta es no para que puedan verificar cuáles son las medidas correctivas que puede imponer la comisión de fiscalización de la competencia desleal pueden revisar el decreto legislativo 1044 no recuerdo el artículo en específico pero ahí se establece cuáles son las medidas correctivas que se pueden imponer usualmente estas medidas correctivas están orientadas a restablecer la forma en cómo se estaba desarrollando el mercado antes del acto de competencia desleal cuando se tratan de daños de carácter particular por ejemplo una publicidad yo como consumidor compré un producto porque la publicidad me trasladó ese mensaje y cuando yo adquiero el producto ya no efectivamente no tiene lo que yo había verificado lo que yo había entendido entonces yo puedo denunciar ante las comisiones de protección al consumidor estas velan por intereses de carácter particular sobre cada consumidor la comisión en sí la comisión de fiscalización de la competencia es leal evalúa el decreto legislativo 1044 por afectaciones en el mercado nuestro ámbito de protección en sí es correcto funcionamiento del mercado nosotros no verificamos o evaluamos la protección de un agente económico o de un consumidor en particular sino del mercado en sí entonces si quieren verificar o quieren obtener algún tipo de medida correctiva que pueda resarcir o pueda volver al estado anterior de lo sucedido con el acto que infrinja los derechos de consumidor pueden acudir a las comisiones de protección del consumidor ahora tengo entendido que los daños y prejuicios no son no son materia de en indecopis es decir no se puede obtener ello a través de inclusive de las comisiones de protección del consumidor solamente están estas medidas correctivas están orientadas a poder obtener por ejemplo si yo a mí me tienen que entregar este producto en tantos días y no me entregan una medida correctiva puede ser se ordena entregar el producto prometido en plazo de tantos días ese tipo de medidas correctivas son las que se imponen y los daños y prejuicios tengo entendido inclusive que ello se puede recurrir independientemente de que se recurra al indecopis también se puede recurrir al poder judicial para solicitar los daños y prejuicios por la afectación cometida y finalmente donde se puede denunciar la publicidad de influencers que no indican que se trata de publicidad tal como le mencioné ello puede ser reportado incluso si no desean formar parte del procedimiento y quieren que sea una denuncia de carácter anónimo incluso lo pueden señalar no es necesario que coloquen todos sus datos basta con que lo reporten a la comisión a través del correo consultas guión ccd arroba indecopy.go punto p esa es la forma el medio a través del cual pueden presentar esta denuncia son denuncias informativas se requiere o puede ser viable que lo coloquen como asunto denuncia informativa a fin de verificar que en efecto solamente desean reportar el caso si obtienen información sobre alguna de estas personas que esté difundiendo publicidad en el mercado sin advertir de que se trata en efecto de publicidad pueden reportarlo a través de nuestro correo electrónico cabe precisar que nosotros a raíz de que hemos lanzado la guía de publicidad de influencers muchas de estas personas de que son creadores de contenido que son influencers han podido corregir sus acciones y han podido informarse sobre cuál es cuál es la norma que deben seguir para evitar que se pueda cometer un acto de competencia es leal y con ello se puede determinar su responsabilidad que deriven en una sanción ya sea una monetización o una sanción pequeña así que como les mencioné pueden reportarlo a través de consultas guión ccd arroba indecopy.go punto p y si desean mayor información también pueden llamar al número 224-7800 anexos 2501-2513 dentro del horario de 8 y 30 a 5 y 30 que gustosos podemos atender como les digo sobre orientaciones de carácter general sobre la normativa de la ley de reposición de la competencia es leal y sobre las funciones de esta comisión habiendo habiendo ya finalizado con todas las preguntas nuevamente les agradezco su presencia aquí entiendo que ha sido una sesión bastante participativa en sí aprecio mucho el hecho de que hayan podido participar a través del chat entiendo que ha sido una sesión bastante productiva y espero que haya sido de su interés la información y me despido hasta una próxima oportunidad muchas gracias nuevamente a la escuela por la oportunidad y espero en una próxima videoconferencia muchas gracias muchas gracias agradecemos la excelente exposición de la doctora Fiorella Chipana y la participación de todos ustedes los esperamos en una próxima actividad académica gracias